¿Eres uno de los nuevos camareros? No, estoy buscando a Cristina Almedo. Cristina ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Le dijeron que se marchase y no hemos vuelto a saber nada de ella. Si de verdad la conoces, sabrás que ya no es así. ¿Ha llegado ya el nuevo camarero? Julio Espinosa, acabo de llegar ahora mismo. ¿Qué se supone que estás haciendo? Intentar encontrar a mi hermana. He recorrido más de 600 kilómetros en tren. No voy a volver a casa sin ella. Ustedes forman parte de la imagen del gran hotel. Deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales. Este pasillo es el de las suites. Son las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados. Y la familia de Arcon. ¿La familia de Arcon? Los propietarios del hotel. Se le echaba de menos, señorita Alicia. Ángela. Estoy acostumbrada a que mi madre me sorprenda. Pero no a que guarde con tanto celo los motivos de una reunión familiar. Cree que es un buen momento para que te comprometas. ¿Con quién? Madre, no le quiero. Nadie te ha pedido que lo hagas, hija. Solo debes casarte con él. Alicia, soy tu hermana, te conozco. Y sé que no vas a ser feliz con alguien a quien no ames. No renuncies a eso. Hazme caso. ¿Y su nombre era? Julio. Julio Molines. Localiza al dueño de esta fotografía. Si esta chica cuenta lo que sabe, será nuestro fin. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Y que alguien ha montado toda esta farsa para ocultarlo. Alicia, yo te... Por la ti, señorita Alarcón. Deme un mes. Si no consigo encontrar nada, le juro que seré yo mismo quien se vaya. Aquí, si no hay dinero, no hay apuestas ni nada. Por culpa de este camarero y de tu idea de apostar en su contra, he perdido mucho dinero. ¿Dónde aprendiste a pelear así? En mi mundo peleas o no comes. Si no quieres acabar en la calle, no te fíes de nadie. Da igual a amigos tuyos que digan que son. Mienten. Tú no sabes lo que has hecho. Vendrá un inspector de la ciudad especializado en asesinato. Este era el uniforme de mi hermana. En la etiqueta pone su nombre. Julio, esta es la prueba que te hacía falta para ir a la policía. Creo que el vestido de tu hermana formaba parte de un chantaje. No lo sé. Pero algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo. No te vas a ir de aquí hasta que me lo devuelvas. Ajá. Parece la punta de un cuchillo... de oro. Solo se me ocurre un lugar donde pueda haber un cuchillo de oro.